¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Saludos y bienvenidos a este nuevo video Gameplay del día de hoy Donde veremos cómo completar de manera rápida los objetivos para este mes de abril Antes de iniciar, como siempre, recordarte que ayudaría mucho que apoyes al canal con un buen like y con tu suscripción Para este mes de abril, sinceramente, va a ser bastante sencillo completar los objetivos Porque principalmente todo está basado en usar algunos campeones del Spider-Verso y derrotar a personajes también de los 6 siniestros Por ejemplo, tenemos el desafío de los 6 siniestros Aquí obviamente debemos derrotar a estos oponentes en misiones, arenas, incursiones o duelo Si tenemos algo de suerte, encontraremos a estos oponentes por allí en ciertos caminos de esta misión secundaria de este mes Así que si pasamos estas misiones, deberíamos por ahí conseguir algunos puntos para esta misión de objetivos Pero si quieres ya completarlo un poco más rápido, puedes intentar hacer duelos Solo deberás buscar el número 888, como verán por ahí, y te saldrá a un Venom Al cual obviamente tendrás que hacerle duelo y así completar rápidamente los objetivos Y si quieres completar por allí algunos objetivos individuales, puedes utilizar a un personaje del Spider-Verso Pero como dije, si juegas las 4 dificultades de esta semana, deberías poder completar los objetivos sin ningún problema Eso sí, vas a requerer gastar energía porque cada camino te cuesta 10 Ya veremos el tema de la misión secundaria un poco más adelante Ya luego, el siguiente objetivo nos pedirá que ganemos peleas con la Gata Negra, con el Spider-Man clásico Con Spider-Wayne, con Spider-Man 2099 o con Miles Morales Nuevamente en misiones, arenas, incursiones o duelo Así que, si tienes personajes en buen rango, podrías dejar que juegue en automático dentro de alguna misión Pero, creo que será mucho más sencillo y mucho más rápido que vayas a las arenas Filtra los personajes por la categoría o la etiqueta de héroe del Spider-Verso Selecciones a los personajes ya nombrados anteriormente y juegues esas arenas Puedes hacer 3 en 3 cada una de esas arenas, utilizando campeones de 2, 3, 4, 5 o incluso 6 estrellas No dependiendo de los campeones que tengas en las diferentes rarezas Además que eso también te va a ayudar a completar las misiones individuales de arenas Ya que básicamente nos pide lo mismo Ya que también hay buenos premios en esta misión Como por ejemplo izquierdas de cristal de este mes, alfas de nivel 2, catas básicos de nivel 4 Incluso un catalizador básico de grado 5 y por ahí también algunas energías Pero si tú eres ya alguien que arenea continuamente Pues no deberías tener ningún problema para completar estas recompensas Ya luego los demás objetivos que verán aquí abajo Pues serán básicamente completar varias veces las misiones secundarias Es decir, varias veces los caminos Así que eso podrías hacerlo con calma Sobre todo si no quieres malgastar o gastar tu energía Además que no podremos completar todavía todos los objetivos Hasta la tercera o cuarta semana Porque son varios, varios objetivos cada semana Entonces, por ahora, así te esfuerzas en pasarlo todo ahora mismo No vas a poder obtener los premios finales Hasta que vayan saliendo cada semana las diferentes misiones Bien, y ya en cuanto a la misión de esta semana En específico porque en esta semana tenemos a Aegon La próxima semana cambiará el jefe Tendremos al centurión de plata La siguiente será Apocalipsis Y ya la última será Sasquatch Así que cada semana vamos a ir teniendo un jefe diferente Una misión diferente, ¿ok? Ya dentro de la misión, como podrán ver por ahí Pues tendremos la opción de elegir un camino aleatorio O elegir un camino ya con una llave Esta llave la conseguimos al pasar por primera vez Estas misiones en cualquier dificultad En cualquier dificultad Y ya conseguiremos una llave Si vamos por la llave Eso nos va a permitir elegir un camino en específico Nosotros vamos a poder elegir a qué camino ir Y obviamente también con eso vamos a elegir el premio que querramos Vamos a tener un total de cuatro llaves Cada semana vamos a poder ganar una llave Al completar la primera vez esa misión Pero aparte tenemos el camino sin llave Donde ya tendremos que elegir nosotros de manera aleatoria Y nos tocará por ahí algunos premios Algunas recompensas ya dependiendo de nuestra suerte ¿Ok? Bien, por parte de los oponentes Pues la verdad hay cuatro oponentes en los caminos Más un jefe final Los oponentes del camino van a variar Son de manera random Es decir, van a ir cambiando continuamente Cada vez que entremos Es muy probable que encontremos otros oponentes en el camino Pero el único que sí va a estar fijo Va a ser el jefe final Que es Aegon como ya dije anteriormente Ahora, cada camino va a tener unos nodos fijos Por ejemplo, tenemos por ahí Algunos nodos como regeneración Acopio de poder Dan a poderes Protección Algún otro nodo que se va a quitar rápido las ventajas Entonces, por lo que va a ser muy importante Que lleves un equipo variado Sobre todo si todavía no tienes personajes en buen rango Muy fuertes Sería importante que lleves por ahí equipos variados Sobre todo Para evitar la regeneración Para... Por ahí evitar el acopio de poder Aunque sinceramente no es mucho La potencia que tienen estos nodos Pero se va a facilitar mucho más Si llevas, como dije Un equipo variado Para que no se te complique demasiado Y sobre todo Te demores menos en pasar estas misiones ¿Ok? Y ya en cuanto al jefe final Para este Aegon La verdad es que tampoco es muy complicado Pero eso sí Te puede colocar fallo Porque tiene un nodo Que te va a colocar fallo Cada 10 segundos O por ahí Además que también tiene por ahí El nodo que nos pide Que lancemos un super ataque Antes que completemos nuestro combo 15 Porque si no Pues vamos a sufrir De una desventaja De degeneración Así que Va a ser importante Tener eso en cuenta A la hora de enfrentar ya A este oponente Que como dije por ahora No está tan complicado Este personaje de Aegon Así que bueno chicos Eso es básicamente Lo importante Para esta semana Para este mes Lo importante que tienen que saber A ver que más podría agregar Se puede pasar Cada una de las misiones Sí, puedes pasar 7 veces La normal 7 veces la difícil 7 veces la épico 7 veces la legendario Son 7 veces por cada uno Para que vayas completando Los objetivos de cada semana Va a ser muy importante también Que una vez entres a la misión Termines la misión Porque si no No vas a poder recoger Tus premios Si es que no terminas Los caminos Así que bueno chicos Eso es todo por el día de hoy Espero que este video Les haya gustado Si hayan informado Un poquito más Sobre esta misión Si fue así Dejen por ahí su like No olviden suscribirse Recomendar siempre el canal Y conmigo estará ya Como siempre Hasta un próximo video Bye bye No olvides suscribirse Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.